Absurdamente absurdo fue el final Segundo tras segundo me largo a llorar Tristeza infinita, resiliencia eterna ¿Por qué tuvo que pasar una fatalidad? Nos van abandonando sin piedad Pero mientras tanto la impotencia irrumpe Como una hiedra tenaz en el jardín de la soledad Supervivencia, la nueva ciencia Si el desconsuelo mata Volver Por la frente pachita, las nieves del tiempo La tierra con mi izquierda Afuera Sentir Que es un soplo la vida Que veinte años no es nada Que perdurir la mirada Errante en las sombras Te gusta y te logra Vivir Con el alma cerrada a un cruz de recuerdos Que yo doy nada Con el alma cerrada a un cruz de recuerdos Con el alma cerrada a un cruz de recuerdos Con el alma cerrada a un cruz de recuerdos Con el alma cerrada a un cruz de recuerdos